Esta es la avenida Javier Prado en la nueva normalidad. Vamos a empezar a filmar esta importantísima avenida en la ciudad de Lima. Estamos justo cruzando el Colegio San Agustín, que es una de las construcciones más antiguas de esta parte de la ciudad. En comparación principalmente con los días anteriores que hemos venido aquí, hemos filmado esta avenida. En Lima hay muchos más carros. Ahora sí ya se ve la posibilidad de que pronto va a parar por el tema del tráfico, por la cantidad de gente que hay. Hoy en día han empezado los viajes en buses. Esa es una de las terminales de Lima. Recuerden que Lima no tiene una sola terminal, sino varias, porque son particulares, no son municipales ni estatales. Entonces hay varias en diferentes partes y esa es una de ellas. Y hoy empezaron también los vuelos. A ver, no hay la misma cantidad de gente que normalmente hay, hay menos, pero hay mucho más gente que antes, ¿no? Hay más autos. Aquí, por ejemplo, si hubiera sido un día normal, un día regular, probablemente ya podría haber habido algo de tráfico. Quizás ir más lento. Ahorita no hay nada de tráfico, está simplemente corriendo. Hay más carros que antes, sí. Uno puede dar cuenta en las dos partes, la ida de la avenida, que hay mucho más autos, ¿no? Arriba también, en los cruces de las avenidas, también se ven más carros cruzando, ¿no? Pero no hay tráfico, o sea, uno puede pasar. Vamos a ver un poco más allá cómo es el tema. Acá estamos pasando por el distrito de San Borja, donde por lo general siempre para por la cantidad de gente que va a salir y qué sé yo, o que va entrando, ¿no? Pero no, hasta ahora no hay, no ha parado todavía el tráfico. Estamos haciendo el video así, en directo. Mira, todo ese es el tema de los museos, el Teatro Nacional, y una serie de, el Teatro Municipal, también la Biblioteca Nacional, perdón, que teatro municipal es la Biblioteca Nacional, ¿no? Acá hay unos puentes peatonales que casi no se ven, pocas personas, yo creo que la mayor cantidad de gente que está saliendo ahora, al menos por estas zonas, es en auto. ¿No? No salen en transporte público, al menos por esta parte de acá, por esta zona, principalmente en auto. Transporte público por lo general es para largas distancias, para distancias largas. No hay tráfico acá, o sea, esto es bastante, mucho más suave que en otras partes, en otras épocas, digamos, ¿no? O sea, todavía no ha salido todo el mundo. Por más que usted sepa, mucho más autos a ambos lados. No hay tráfico. Acá es imposible pasar esto así sin parar al menos un minuto o treinta segundos o lo que fuera. Es imposible. Y ahora hemos pasado sin parar ni un segundo porque no se ha parado para nada. Y sí que eso nos va a entender que hay mucho menos, mucho más gente que antes, pero no como antes. O sea, hay mucha gente que está todavía guardando la cuarentena. Eso es lo que dice el Hospital del Niño. Eso es lo que quiero decir, que sí, se está, digamos, hay gente que todavía está guardada. Por más que llaman, no todos los negocios, pero una buena cantidad de negocios sí pueden abrir previos protocolos, por supuesto. ¿No? Sospecho yo que algunas oficinas también ya lo estarán haciendo. Aunque las oficinas en gran medida pueden hacer, digamos, este trabajo. Vea, acá ya hay tráfico. Acá ya para entrar. Esto para entrar a la, ¿cómo se llama esto? A la carretera, a la circunvalación. Que la carretera al sur, al norte, la Panamericana. La carretera Panamericana. Acá ya está, este, hay tráfico, pequeño tráfico, ¿no? Ahí son los tráficos. Acá no. Vamos a ver ahora el tema del jockey. Es típico. Ahí hay, por lo general, siempre hay tráfico. Así que vamos a ver. Bueno, el Palera de Lima, ahí se ven, miren, ustedes ya están en obras. Hay una que otra persona que viene caminando por ahí. Porque hay paraderos, hay todo el tema. Algunos legales, otros no tanto. Acá es el famoso Jockey Plaza, que ya está abierto, ya que venían a hacerle su video. Y no hay tanto tráfico, ¿eh? Hay menos gente. Tengo entendido que los malls están muy abiertos todos, pero no hay tanta gente comprando. Evidentemente, pues, ¿no? Recuerda que ahí se mezclan ya un montón de cosas. ¿No? La gente tiene que cuidar su plata porque no sabe si puede perder el trabajo o qué sé yo. Pues ahorita todo el tema, ¿no? Engañar en banal. No hay tráfico. Acá, por lo general, siempre hay tráfico. En cualquier momento del día, no solamente las horas de tráfico es, pues, olvídate. Una hora te demoras acá. Pero ahora no. Hay muchos más autos, pero no hay un tráfico. No se paran los autos porque no hay tantos todavía. Acá queda la Universidad de Lima, que por supuesto no está en clases. Yo creo que el hecho de que no haya colegios, el hecho de que no haya universidades, el hecho de que no hayan estos megacentros de la concentración de personas, vamos a ir de frente, ¿sí? La concentración de personas hace de que haya menos tráfico, ¿no? Colegios, o sea, bastante. Universidades, ni qué decirlo, ¿no? Mucha gente en tecnología. Estas universidades tienen en auto. No, ahí hay una policía, mira, que están parando. No sé qué están haciendo. Y ahora ahí entramos. Continúa la misma avenida, pero está ahí en la parte de la Molina. Pero hay todos estos edificios que están, pues, por general, oficinas. Yo no sé si algunos estarán funcionando. No sé si no funcionan. En esos restaurantes no funcionan. Hay otros en construcción. ¿No? Acá se ven más movimientos. Menos movimientos, más gente. Han separado ahí unas vías para la bicicleta. Este es un mall también chico, antiguo, el Camacho. Y creo que de por sí no es muy... No tiene mucho movimiento de por sí, por naturaleza. Así que ahora supongo que mucho menos. Y ahora, bueno, ya nos vamos de la avenida Javier Prado. Y nosotros ya estamos por terminar este video. Esta zona se llama La Fontana, que es muy comercial. También un centro comercial que es en la esquina. Y se debe gastar más mucho auto que viene de la Polina, por ejemplo. Pero ya hace unas tres semanas no se veía así tanto. Pero ahora ya se abre un poquito el frágil acá. Empieza a venir la Lima Antigua. Y aquí hay un maño, la sed del bosque. Y yo no sabía que esto es nuevo. Encuentro el club del bosque, yo no lo conocía. Esto, yo no lo... Qué loco. Y es de la recoleta. Por acá. Y entonces ya estamos entrando a la parte de los brazos del distrito de la Molina. Después yo venía haciendo videos. La segunda parte de los videos. Y por supuesto, lo va a ver. Lo va a poder ver en este mismo. Acá siempre hay tráfico. Este lugar es histórico. Bueno, en cuanto a tráfico, porque es como una especie de cuello de botella. Este es el Colegio Leonardo da Vinci. La mano derecha. Y bueno... Vamos a ver un poquito más allá para que pueda conocer un poquito más. Esto ya no lo había entrado. Ahora estamos pasando por esta avenida. Que se llama la avenida La Fontana. Ya estamos entrando. Ya es el distrito de la Molina. Y ya se puede ver más movimiento. Más carros. Y qué sé yo. Aquí ya están en una obra. Ya están... Debe ser un edificio. Claro, un edificio multifamiliar. Está en el rellenado de techo. Ya las construcciones ya están todas avanzando. Y continuando con lo que deberían nunca haber terminado. Probablemente. Pero bueno, usted sabe que todo esto es complicado. Hay un estacionamiento. Mira la Fontana. Qué loco. Los portales. Qué loco un estacionamiento acá. Es increíble. Increíble. Cómo desarrolló y cómo avanzó la cantidad de gente que ahora vive en estas partes. De la ciudad. Es el Lóvaco de La Fontana. Que antes era casi desértico. Y ahora es ya el centro de la ciudad. Por ahí. Mira acá es uno de los locales más grandes de Ben Bosqueiro. Si no es el más grande. Por eso ya se va a la Universidad Agraria de La Molina. ¿Tú te acuerdas? Está bonita. Antes estaba como que descuidada. Y aún no está más chévere. Y ahora... Esto es un poquito la continuación. Se podría decir de la Javier Prado. Una ruta que la gente utiliza. Ocupa. Para ir y venir de La Molina. Acá hay bastantes universidades. Acá por ejemplo está la San Ignacio de Loyola. Acá la mano derecha hay otra. Yo no sé. Pero hay varias universidades por acá. Colegios grandes también. Ahí está. Este es el Pestalo... El Raimondi, perdón. Ahí hay otra universidad. Es la misma de las otras diferentes facultades. Son terrenos grandes. Son lugares a las afueras de la ciudad. Que antes sirvió para estas construcciones. Y ahora ya se está convirtiendo prácticamente en la ciudad. Mira, hay Center for Language Studies. Para aprender idiomas, ¿no? Este es el colegio... Uno de los colegios italianos en el Perú. Hay un Totus acá. Viene usted nuevo. Hay un Starbucks. Y ya está cambiando radicalmente esa zona de la Molina. Y... Muy bien. Acá hay otra universidad. Diecisiete. Marinas de Loyola, si no me equivoco. Es la misma entonces la del otro lado. Para que van comprando... Para tenerlos todos... Como en la universidad de Lima, ¿no? Para tener todas sus... Como se han hecho sus facultades en el mismo... En el mismo local o cerca, ¿no? Que facilita todo el tema a la gente. Muy bien. Entonces ahora... Muy bien. Entonces ahora... Acá hay un parque bien chévere. Que tiene sus rechos arqueolados. Casi todo el tema. Pero... Más bonito está el parque que el rechos arqueolados. Muy bien. Entonces... Después de haber dado un pequeño recorrido... La avenida Javier Prado. Una de las importantes avenidas de esta ciudad. Sobre todo de esta zona de Lima. Me despido y les digo lo que siempre les digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.